Estamos con el Pastor Oscar Durán, que nos ha invitado a este bello ministerio que el Señor le ha llamado a hacer y él va a mandar un saludo para la Iglesia de Nueva Vida allá en Toronto. Pues, gracias Pastor, que Dios me lo siga bendiciendo más al 100 por 1, porque dice que todo lo que le dan a uno de sus hijos, él lo recompensa, ¿verdad? Ustedes vinieron a traer algo a los hijos del Rey y Dios se los va a recompensar. Y mando este mensaje gracias a la Iglesia por esta gran bendición que trajeron a esta casa, a esta ciudad de Toluca y que, como dice la palabra, que 10.000 veces los prospere el Padre más en el nombre de Jesús. Si pudieras darnos un testimonio del ministerio que Dios te ha dado para que la gente allá sepa. Pues, aquí está un oveja negra, pero creo yo que estoy rescatado, ¿verdad? Amén, amén, amén. Quiero darles las gracias a todos por venirnos a brindar un ratito de felicidad. Y más que nada a los niños, porque creo yo que son los niños, son los que más importantes ahorita. Y gracias a ustedes tres por venir a compartir un rato de su tiempo con nosotros y estoy muy agradecido. Gracias allí a Pastor Oscar, a Pastor Beto, a Mariana y a todos en general. Gracias a todos, Mariana, a todo el ministerio tan bello que hacen en esta iglesia, que han venido a esta ciudad. Gracias. Esta ciudad que Dios la llamó Paro de las Naciones. Ay, qué lindo. Esta ciudad y esta ciudad va a ser transformada y está siendo transformada por la mano de Dios. Y estamos viendo una atmósfera de su gloria en este lugar y declaramos que Canadá va a ser bendecido por el rey. Y el pueblo que se va a levantar es el pueblo hispano del Señor, porque toda la unción que viene del Padre va a ser para los hispanos, porque va a ser un aceite especial, el Espíritu Santo hacia los hispanos, porque los hispanos tenemos, como dicen los puertorriqueños, tenemos esa chispa. ¿Tienes puertorriqueños? No, pero tengo amigos, tengo amigos de Puerto Rico, pastores que han venido y declaro, esta es una bendición, Alejandro es una bendición del Padre. Él fue, ahora sí, en el enlace, la conexión divina del Padre hacia este lugar, porque... Para que estuviéramos juntos. Para que estuviéramos juntos. Si estuvimos juntos en Estados Unidos, este asiento, lo peor, aquí venimos asiento lo mejor para el rey, ¿no? Amén. Y este es un ministerio que se llama Manos de Amor, que son las manos de Jesús, extendiéndola con todo su misericordia y su amor. Hacia el Necesitado, porque Él tiene compasión. Algo que el Señor me ha hablado en su palabra es que Él nos mandó a las viudas y a los huérmanos a cubrirles ya sus necesidades. Eso es lo que el Señor nos envía a los más despreciables, porque Él nos sacó de ahí, ¿para qué? Para que los sabios sean humillados y vean que solamente los sabios nos levantamos en el reino de Dios. Y siempre nos va a sacar adelante Dios. Es el único que Él puede. Nadie más puede que Él. Gracias. Gracias. Se los agradezco. Gracias. Gracias.